Tiempo ahora para el mundo del entretenimiento y la moda porque quedan apenas horas para que se celebre la Met Gala. Quique Usales, sigues este evento todos los años, cuéntanos más. Nunca me lo pierdo Nicole, y es que te cuento que el Met Gala podemos definirlo como los Oscars de la moda, se llevan a cabo una vez al año, siempre el primer lunes del mes de mayo, y es a beneficio del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. La temática este año es en honor a Karl Lagerfeld, quien dirigió por muchos años Grandes Casas de Moda. Anna Wintour, quien es la editora en jefe de la revista Vogue, es quien hace la lista de invitados, siempre secreta, pero siempre también se filtran algunos de los nombres que van a asistir al evento. Este año los anfitriones son Penélope Cruz, Miquela Coel, Roger Federer y la cantante Dua Lipa. Ahora hay que destacar algo porque en esta ocasión hay mucha controversia por el tema de que este año el homenajeado es Karl Lagerfeld, el diseñador, murió hace tiempo, pero lo que pasa es que públicamente él expresaba como odio hacia la gente con un poquito de libras de más, a las parejas homosexuales adoptando hijos, también habló en contra de los migrantes, en contra de los sobrevivientes de las agresiones sexuales del movimiento Me Too, y la controversia siguió siempre y nunca se disculpó. Claro, es una persona sumamente controversial incluso después de su muerte, pero sabemos que para asistir a este evento no solamente tienes que ser invitado, puedes pagar también un boleto. ¿Cuánto cuesta ese boleto? Bueno, el boleto cuesta desde 50 mil dólares hasta 300 mil la mesa. Normalmente los artistas van invitados de gratis por los diseñadores. Recordemos que este evento es seguido en todas partes del mundo, así que ellos no pagan, pero si uno quiere ir como persona normal, sí le toca depositar ese dinerito. Ahora sí, cuando empezó esta gala, el ticket costaba 100 dólares. Así que mira cómo ha pasado. Vamos a tener que ahorrar un poquito más. Uy, me tengo que ahorrar toda la vida. Pero bueno.